Fue nuestra reportera con Laura a hacer un recorrido para ir a cobrar el cheque. Ana. Alejandra, nuestra compañera. Que al final de cuentas no se pudo cobrar porque están cerrados los juzgados, porque están de vacaciones. Pero bueno, una odisea, todo lo que pasó. Muy divertida, ¿verdad? Hasta a Ventón le tuvieron que dar. Porque su coche se descompuso. Vaya aventura la que vivimos la tarde de este martes con nuestra querida Laura Zapata. Y es que tras encontrarla a las afueras de las oficinas del SAT en Reforma, nos pidió le diéramos un ride a los juzgados familiares, donde tenía que recoger un cheque y aunque se nos atravesó una manifestación, eso no nos impidió llegar. Ya en el lugar, se percató de que las instalaciones estaban cerradas por el periodo vacacional. Es no, sería hasta el 2, el lunes 12. Luego de concedernos una entrevista exclusiva, el recorrido con ella siguió, pues nos pidió que le acercáramos a su automóvil, que se encontraba estacionado a unas cuantas calles, no sin antes comprar unos focos para su casa, que iban bien resguardados por nuestra reportera. Pero una vez llegamos a su automóvil, la aventura comenzó, pues se activó su alarma y ni nuestro camarógrafo pudo ayudarla a encender el vehículo. En medio de la tensión del momento y pensando que no era cosa mayor, Laura se fue a una panadería a comprar pan y no precisamente para el susto, sino para el coraje que hizo después de hablar con su mecánico. Y como las horas ya habían pasado y su celular se descargó, nos pidió permiso para conectarse en nuestra camioneta y tomar en línea las clases de MasterChef, sin imaginar que así batallaría con la mala señal del Che Ferreira. Se cayó el sonido, ya se está oyendo. Nos quedamos en los filetes de la noche de Chile. Por favor, continúen. Por favor, silencio, por favor, continuemos la clase. Yo estoy en la calle, por favor. Por favor, no hagamos chistes. Vamos a escuchar la clase. Yo estoy en la calle. Eso sí, en todo momento y aunque fue a distancia, estuvo pendiente de su abuelita Eva Manje. Ahorita ya va a comer, abuelita. ¿Cómo está mi cielo? Mírala, mírala. ¿Viste? Ya va a comer ahorita, digna. Se la está llevando con la tibia, el peroné roto, los hoyos que tiene en el cuerpo. Mi reina santa, divina, mi gladiadora, preciosa, buen provecho. Yo aquí ando penuriando en las calles. Un besito, ya voy a terminar, al rato llego. Me dejó tirado el coche. Luego de checar a su abuelita, Laura se endulzó el momento comprando higos a un vendedor de fruta. La odisea terminó después de más de dos horas en que con ayuda de dos mecánicos, su auto fue puesto en marcha. Al final y sin perder el sentido del humor que la caracteriza, así saludó la actriz a nuestras cámaras mientras tomaba camino a su casa por paseo de la Reforma y escoltada como la estrella que es por los maestros mecánicos que viajaban en su motocicleta. Bien lo dijo Laura mientras esperábamos a que las cosas se arreglaran. Esta es la verdadera vida del artista. La nota. ¡Gracias, Laura Zapata! Nos gastamos medio tanque de gasolina en su recorrido. Hay que pasarle la nota. No, para nada, para nada. Mi ala Sánchez al pie del cañón ayudando en todo. Como debe de ser. Como debe de ser. El pan, el mecánico, el camarógrafo. Como debe de ser. Y los camarógrafos también son unos adorados. Toda la familia azteca. Apoyando a Laura Zapata. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.